Bueno A ver ¿De vuelta? Y es ¡Bien! Bien, bien, bien Win-win, win-win, win-win Ganaron, ganaron O sea, cuando algo es bueno se dice win-win en los negocios ¿Viste? Como que los buenos negocios siempre se dicen son win-win Que es cuando los dos ganan, no cuando uno gana y otro pierde Entonces dice, tengamos un negocio win-win ¿Entendés? Se dice entre los empresarios Ok Por favor, vengan los dos Vengan los dos Ay, ay, ay Qué buena pareja, Lucor Sí, buena pareja, buena pareja Buena pareja Muy buena Gracias Musimundo que con sus más de 200 sucursales en todo el país nos acompaña con los premios Musimundo, parte de tu mundo ¿Cómo? ¿Qué tema ponemos ahora? ¿Qué tema ponemos ahora? Uno en English, uno en Spanish Oasis Hay un tema de Oasis copado ¿Cuál? No sé, una vez lo pusieron acá ¿Acá lo pusieron? A ver, musicalizador Capaz que lo tiene Un buen tema de Oasis ¿Era este? No No, no era este Más viejo era Más viejo, más de antes Pone por favor otro Probemos hasta que sea Ah, no, este era Ah, ¿era este? Este era, el estribillo Bueno, la verdad Bueno, la verdad Los felicito Realmente Eso Eso Hace Muy bien Muy bien Bueno Bueno Qué bien Te digo una cosa Esperá Claramente Sí Claramente ¡Suscríbete al canal!